El Pleno del Ayuntamiento de Osuna, reunido en sesión ordinaria, aprobaba en el apartado de las mociones una propuesta del Grupo Socialista en la que insta a la Junta de Andalucía a resolver los expedientes de obra remitidos a la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico para que informe y resuelva los 53 expedientes de los 60 que ha enviado el Ayuntamiento para poder obtener licencias urbanísticas de inmuebles ubicados en el casco histórico para las cuales es necesario el informe favorable, dado que la Comisión solo ha remitido siete. El equipo de Gobierno ha informado en nota de prensa que los proyectos que están pendientes de resolución ascienden a más de seis millones de euros entre propuestas privadas y promovidas por el Ayuntamiento, actuaciones que no pueden iniciarse con un retraso mayor del debido, pues en algunos expedientes se alcanza hasta el año de demora y con el consiguiente perjuicio que conlleva tanto para las familias como para el propio consistorio y para la propia generación de empleo en nuestro municipio, según se argumenta en la moción. En el caso de las obras que debe poner en marcha el Ayuntamiento y que están paralizadas, se encuentran actuaciones de la EPSA y una subvención para el sellado del vertedero de la Quinta y su restauración como paraje natural, obras que deben estar ejecutadas antes del 31 de diciembre y que de no ser así supondría la pérdida de subvenciones que alcanzan los 1,8 millones de euros, tal y como destaca la nota de prensa. En la sesión también se aprobaba la Cuenta General de 2021, marcada por el aumento de la inversión por habitante, el incremento del gasto por habitante, el aumento de los pagos a proveedores y la bajada de la deuda del Ayuntamiento y de la presión fiscal, según destaca el Gabinete de Prensa, donde argumenta que se ha hecho una buena gestión del presupuesto municipal del pasado año que alcanzó los 34 millones de euros. También salía adelante la solicitud de fondos de anticipos reintegrables a la Diputación de Sevilla por valor de 2 millones de euros al 0% de interés para llevar a cabo diferentes proyectos y realizar inversiones para mejorar infraestructuras en la localidad, entre ellas el Plan Municipal de Barriadas. Por otra parte, sobre temas relacionados con caminos rurales, dos fueron los puntos aprobados. Por un lado, el Ayuntamiento va a interponer un recurso de reposición a la Junta de Andalucía al no estar conforme con la última resolución de la Administración Autonómica que ha denegado el proyecto municipal de arreglo y acondicionamiento del camino de Cantalejo, anulando un importe de casi 76.000 euros. Por otro lado, se ha aprobado definitivamente la modificación de la ordenanza municipal que regula el uso, conservación y protección de los caminos rurales. La ordenanza incluye, además, una relación de más de medio centenar de caminos que suman un total de casi 256 que irá aumentando a medida que vaya empleándose este inventario. En este pleno también se modificaba la composición de las comisiones informativas permanentes y de los representantes del Ayuntamiento en aquellos órganos colegiados que son competencia del mismo. Tras la toma de posesión del concejal de adelantos, una izquierda unida, Manuel Martín Santillana.